A pesar de la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, el vicepresidente Oscar Ortiz espera que antes de finalizar esta semana, la Corte Suprema de Justicia tenga nuevos magistrados. Yo espero, como todos hemos dicho, que la Asamblea pueda ponerse de acuerdo lo más rápido posible y podamos tener una Corte Suprema de Justicia completa en el más corto tiempo que se demande de ese consenso y ese acuerdo dentro de la Asamblea Legislativa. En otro tema, el vicemandatario dijo que la energía eléctrica aumentará un 3.38% a partir de la próxima semana. Estas tarifas de energía, aseguró, cambian cada tres meses. Es un tema que está ya establecido de acuerdo a la Ley General de Electricidad, a la regulación que hace a través de FINES, de la CIGEP. Entonces eso depende de factores externos y básicamente va a haber un leve aumento en este trimestre. Sin embargo, afirmó que los subsidios de energía eléctrica sí se entregarán a las familias que consuman menos de 99 kWh al mes. La próxima semana vamos a presentar ya la propuesta del plan de subsidios a la electricidad que va a empezar a correr a partir del 1 de agosto. Estas declaraciones fueron dadas durante su participación en la verificación de la primera laguna laminada en El Salvador y a nivel de Centroamérica, según lo manifestó el ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, y que beneficiará a 25 comunidades que forman parte de los municipios de San Salvador y Lopango, San Martín, entre otros. Y pretende resolver y disminuir todos los problemas en la parte sur. Son cerca de 25 urbanizaciones, sectores de la ciudad, las que ahora se van a ver beneficiadas, y como mínimo cerca de 40 mil habitantes. Esta laguna laminada, que tendrá una inversión de 19 millones de dólares, afirmaron, tendrá la capacidad de detener 300 mil metros cúbicos de agua, y podría ser entregada en diciembre de este año o en enero del 2019. Para El Noticiero, Alejandra Hernández.